Para asesorar y evacuar dudas con el fin de poner en práctica nuevamente el etiquetado frontal de los alimentos procesados, algo que venimos hablando y hace mucho. La disposición regulada en el decreto 272 del año 2018 entró en vigencia el 1 de marzo de este año y estuvo vigente solo 10 días porque un nuevo decreto de Luis Lacalle Pobre emitido el 11 de marzo postergó, Juan, su aplicación por 120 días. Sí, un comunicado de prensa que el miércoles dio a conocer el sindicato médico firmado por 27 sociedades científicas además plantea su postura a favor del etiquetado frontal. El texto menciona el problema sanitario que representa el sobrepeso y la obesidad, el riesgo que representa el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y el beneficio en sentido contrario del rotulado frontal que justamente proporciona información de manera clara y de lectura rápida. Y en esto también agregar que hay un estudio de la semana pasada que realizó la Universidad de la República y UNICEF que indica que el 58% de los encuestados respondió que cambió su decisión de compra al ver estos octógonos. La reacción más frecuente fue comprar un producto similar sin octógonos a la que siguió comprar un producto con menos octógonos que es justamente lo que nos está alertando. Y vamos a hablar justamente de este estudio con Gaston Ares, investigador de la Facultad de Química y responsable del núcleo interdisciplinario alimentación y bienestar de la Universidad de la República. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contanos en qué consistió este trabajo que estuvieron realizando. Nosotros venimos en realidad trabajando sobre el tema de rotulado frontal desde el 2011. O sea, todo el proceso de diseño del decreto... Exacto. Todo el proceso de diseño del decreto se basó en estudios que fuimos haciendo nosotros. O sea, esto que vos decías es un octógono negro. O sea, toda esa lógica... Claro, cómo llegar a eso que vemos. Exacto, el exceso. O sea, ¿por qué tenemos eso? Fue decidido por un montón de estudios que se hicieron. O sea, nada fue al azar. Y lo que empezamos a hacer después de que esto se implementó es tratar de entender qué es lo que la gente estaba haciendo. O sea, cómo se comporta la gente cuando vos vas al supermercado y encontrás un producto que dice exceso. Y ahí lo que ves es que la gente lo que dice es que cuando se encuentra con un producto que dice exceso, lo que vos decís, seis de cada diez cambia su decisión. Y en muchos casos... Por uno que no tenga el octógono. Hay como tres tipos de cambio. Uno es decir, voy a usar uno, elegir uno que tenga menos octógonos. Uno es otro producto sin octógonos. O directamente no comprar eso que pensabas comprar. No sé, ibas a comprar chocolate y te encontraste que tenía tres octógonos y dijiste, uy, mejor hoy no voy a comer chocolate. Esa es el tipo de decisión. Y hay categorías. Además es que es muy difícil encontrar productos sin octógonos. Exacto. En realidad, ¿cuál es la lógica de esto? Es que la gente empiece a tener en cuenta al momento de comprar un alimento ese tipo de características. Porque lo que pasa ahora es que vos vas al supermercado, invertís, no sé, siete segundos, es lo que más o menos tenés un producto en la mano, nadie da vuelta y lee. Nosotros hicimos un estudio el año pasado en un supermercado y vimos cuánta gente daba vuelta y nadie da vuelta. O sea, cero. Impresionante. O sea, alguno debe haber, pero... No se cruzaron conmigo. No se cruzaron conmigo. Lo que pasa es que muchas veces en el momento de compra es un momento sumamente rápido, ¿no? Y es algo, un hábito. No lo encontraste, ¿sabes por qué? Porque está seis horas en el supermercado y te da vuelta a todos los productos. No, hay un momento que vos ya sabés, que una vez que lo conocés, no tenés que hacerlo siempre. Y ese es el problema, porque en realidad es un hábito, o sea, que más o menos siempre compramos los mismos productos, o sea, salvo en algunas categorías específicas. Pero muchas veces la información que vos tenés en la etiqueta te hace creer que es un producto saludable. Entonces, en este tipo de estudio lo que ves es mucha gente que se demuestra sorprendida por encontrar estos símbolos. Entonces te dice, uy, yo pensaba que el postrecito lácteo que le daban a mis hijos era sano. ¿Por qué? Y en realidad tiene exceso de azúcar. ¿Por qué pensaba que era sano? ¿Cuáles son esas cosas que a veces ves en los ingredientes que te pueden engañar? Hay varias cosas. Uno es todo lo que son las imágenes de los productos. A eso debería hablar, sí. O sea, pero las imágenes... Hay colores, incluso los colores que están asociados a lo saludable. Yo llego más al detalle de... Algunas palabras que se ponen que son engañosas, ¿no? Pero a veces va más que por las palabras, solamente por esto, por el color verde. Nosotros hemos hecho muchos estudios también entendiendo eso. O ilustraciones referidas a la naturaleza como para asociar que proviene de la naturaleza y por eso sano. O la silueta de una mujer, ¿no? O sea, hay marcas que utilizan justamente esa idea para transmitir la idea de que no engorda, de que es saludable. Y en realidad esos productos muchas veces tienen mucha grasa, azúcar y sal. En los productos para niños mucho aparecen las vitaminas. O sea, agregado con vitaminas. Si tenés un producto que en realidad no tiene nada... Es una porquería al que le agregan unas vitaminas. Exacto. Muchos de estos polvitos, ¿no? Para preparar refrescos. Si vos lees lo que tiene atrás es nada. O sea, porque no tiene ningún jugo. Azúcar incolorante. Azúcar, edulcorante, saborizantes, otro montón de cosas. Y vitaminas. Eso no es saludable. Las vitaminas están en las frutas y los vegetales. Es verdad. Entonces, la gente termina no teniendo esa información. Entonces, estás bombardeado por un montón de información engañosa. Y tu derecho a tomar decisiones informadas se fuma. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Justamente esa. Tener una información fácil de interpretar que después te permita elegir con la información. Y ustedes hicieron un primer sondeo en el año 2017. ¿Cómo se transformó, digamos? Porque también hay como una suerte de tendencia. Creo que estas etiquetas responden también un poco a eso. A querer volver a la alimentación saludable. Hay una preocupación. Los padres con sus hijos, los jóvenes con su cuerpo, su salud, su futuro. ¿Cómo cambió, digamos, o cómo impactó ese cambio cultural? Que se está dando a nivel global en la elección que las personas, los uruguayos, hacemos en el supermercado. En realidad, los datos que hay en Uruguay no muestran que esa tendencia se haya como cristalizado. Capaz que es un sector muy específico. Ahí va. Y también es esto de que a veces los productos que estás eligiendo no necesariamente son más saludables. No, y también que para comer bien hay que... No siempre, pero muchas veces es también más caro comer mejor. Ahí también eso a veces es un mito, ¿no? Si vos, por ejemplo, comparás cuánto te sale hacer una hamburguesa comprando la carne y comparás cuánto sale el kilo de hamburguesas congeladas, vas a ver que es más barato hacerlo vos, ¿no? Entonces, en realidad sí hay una tendencia que parte del cambio de dogma de que en realidad lo que necesitamos hacer es volver a comer alimentos naturales y dejar de comer a estos alimentos que se denominan ultraprocesados. Entonces, ese cambio está muy marcado. O sea que no hay un cambio entre el primer sondeo de 2017 y este último. En realidad, los sondeos, nosotros siempre, esto de los criterios que la gente usa para seleccionar, más o menos siempre son los mismos. Y el apoyo a esta medida, en realidad, se ha mantenido desde que solamente era una idea hasta ahora. Siempre te dicen que más o menos el 90% está de acuerdo con que esto debería ser así. Me acordé porque dije las palabras, y fue gracias a ustedes, porque galletas al agua, y ahí vi el octógono. Es decir, al agua, decís, bueno, livianito, exceso de grasas. Es decir, ahí las palabras juegan, esa palabra no es casual que esté ahí. Hay muchas categorías que aparecen en estos estudios como sorprendentes cuando vos ves un octógono. Uno son las galletas al agua, después aparece mucho... Es una trampa total en el lenguaje. De los posterecitos lácteos o los yogures que tienen mucha cantidad de azúcar y están dirigidos para niños. Después aparecen mucho las galletas con avena o esa toda la avena, ¿no? Que en realidad tiene un montón de grasa y azúcar, por más que tengan avena. Entonces, ese tipo de cosas es lo que muestra que realmente este tipo de medidas es necesaria para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Sí, porque además, diciendo los estudios de NICEF también, es alto el número 4 de cada 10 niños tiene sobrepeso en nuestro país. Y hace unos años, creo que desde 2016, la OPS hablaba de un 63% de uruguayos con problemas de sobrepeso u obesidad. Más todas las enfermedades, que es lo que están diciendo todos, ¿no? La sociedad de pediatría, el sindicato médico. La enfermedad de pediatría, todas las asociadas a sobrepeso. O sea, que también. La enfermedad de pediatría, que es lo que está diciendo. La información. Sí, y todo lo que eso además trae, ¿no? Más allá de la salud personal de cada uno, sino que trae al país otras situaciones. Y cuando vos pensás en los niños, en realidad hay varias cosas. O sea, un niño que tiene un problema de salud o que tiene obesidad cuando es chiquito, tiene mucho más chance de tener obesidad cuando es adulto. Y además, también el tipo de alimentos que empieza a consumir, lo que va a hacer es moldear su preferencia. O sea, lo que le va a gustar comer cuando sea grande, también va a estar muy influido por lo que comía cuando era chiquito. Y hoy, con toda la información que tenemos, ¿no? Y la mayor conciencia es que se supone que hay. ¿En realidad los niños comen peor que lo que comíamos nosotros de chico? Sí. Porque lo que hay es un cambio en estos que denominamos productos ultraprocesados, que lo que hicieron fue penetrar en el mercado. Si vos pensás, en realidad, hace unos años, no había tantos. O si consumías un refresco, consumías una vez por semana. Ahora es todo lo que se muere. Las hamburguesas en mi casa eran de carne picada. Y echas el caso. Exacto. Ahora es... O sea, muchos niños en los estudios... Bueno, pero está un poco más perseguido igual, ¿o no? Por ejemplo, yo veo a mis sobrinos... Pero antes era lo natural, me parece. Y en el recreo, yo comía papas chip y... Vos sos otra generación ya. Un dulce lleno de grasa y mis sobrinos ya no. Llevan la fruta, la maestra se preocupa de que los lunes es de este día, los martes... Bueno, en las escuelas hay mucho más información de la alimentación. Sigue siendo igual, de todas maneras, tan... En realidad lo que ha pasado es que una de las... O sea, el Estado uruguayo ha venido tomando distintas políticas tratando de modificar la situación. Entonces, una de las políticas tiene que ver con proteger la alimentación en los centros educativos. Entonces, esta ley que existe, ¿no? Y que trata de, justamente, incentivar a que en el centro educativo los niños no consuman ese tipo de productos, ha generado un cambio cultural. Antes era eso que es normal comer papas chip y alfajor y ahora es, bueno, en realidad el recreo como una fruta. Y eso es lo que se ha empezado a transformar como la nueva norma social. Y esa es la idea de ahora, ¿no? Tratar de desmitificar, no sé, por qué en un cumpleaños de niños tiene que ser pildoritas y chicitos y un refresco. En realidad se puede pensar de otra forma. Y eso es lo que necesitamos hacer como sociedad para modificar, efectivamente, este problema grave que tenemos. Sí, hasta es un tipo uruguay que tenía el porcentaje mayor de la región de niños obesos. ¿Sigue siendo así? Chile siempre está peor que nosotros. O sea, nosotros siempre vamos por debajo de Chile. Bueno, Chile tiene el etiquetado instalado ya. Sí. Y Chile tiene otras medidas. Porque es un octógono, octágono, no sé cómo se dice. Octógono. En realidad lo que se hizo fue, o sea, estos rótulos... O sea, eso tiene una razón psicológica detrás, supongo. Estos rótulos tienen que tener la característica de que te llamen la atención fácilmente. Que vos veas un envase y automáticamente lo veas. O el cartel de pare. Exacto. Es que es el cartel de pare. Claro. Pare antes de comprar. Lo que vos querés no es que solamente la gente que está interesada en la salud lo tenga en cuenta. Porque en realidad si yo quiero consumir, no sé, un producto con poca sal, puedo ir, leer, buscar. O sea, necesito un interés. Esta es la idea, es que automáticamente te capte la atención. Entonces, se necesitan cosas que sean grandes, que estén en la parte de adelante. Y la idea de un octógono es, se evaluaron distintas formas para transmitir el concepto de que los productos que tienen esos son poco saludables. Y el octógono, a partir de la asociación con el pare, es lo que logra realmente ese efecto. Y después, no es rojo, como el cartel de pare, porque en realidad el rojo se camufla en los colores de las etiquetas. Entonces, el negro con el contraste con el blanco llama mucho más rápido la atención. Ahora, bueno... Algunos ya están yendo por el negro en el... Echa la trampa, algunos harán el paquete negro. Ay, ya, ay. Pero quería decir, mientras no se controle que todas las empresas cumplan con esta nueva disposición, hay una situación muy injusta, ¿no? Que puede ser que empresarios que han cumplido y tienen el octógono se vean en desventaja frente... Competencia es leal, 100%. Empresarios que tienen un producto que tiene los excesos y no lo hacen notar, ¿no? Y se ven beneficiados en una compra que no deriva de la mayor salud del producto. Si no, como el contrario de no cumplir con... De no cumplir, ¿no? En realidad, lo que pasa con esta decisión de postergar la implementación de esta medida es que es perjudicial tanto para los consumidores, ¿no? Porque la gente está tomando decisiones pensando que un producto es mejor y en realidad capaz que es peor solamente que la empresa no cumplió. Y además para todas las empresas que fueron responsables y que implementaron la medida, ¿no? Porque si vos vas al supermercado, hay muchos productos, incluso muchas empresas invirtieron mucho dinero en cambiar los empaques, invirtieron dinero en reformular sus productos y en realidad esta medida lo que hace es no tener en cuenta eso y beneficiar a los que no fueron responsables. Entonces, no está claro quién está siendo beneficiado por esta decisión de postergar porque claramente la ciudadanía no es y las empresas que cumplieron tampoco. Preocupante eso, ¿no? No, que en realidad supuestamente la idea es pasarlo el segundo semestre cuando se asuma la presidencia de ProTem por el Mercosur para armonizar. ¿Cómo está el resto de los países? Bien. Los procesos de armonización en el Mercosur llevan años. O sea que pensar que en seis meses se puede armonizar es totalmente imposible. Y los tres países que restan están en etapas muy diferentes. O sea, vos tenés Paraguay que está empezando a trabajar sobre el tema, Argentina que tiene una, o por lo menos hasta el gobierno pasado tenía un enfrentamiento entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Salud donde no se ponían de acuerdo qué era lo que querían. Y Brasil, que antes del gobierno de Bolsonaro había avanzado, Brasil viene trabajando en esto hace más de cinco años, tenía una primera propuesta que fue puesta en consulta pública, pero tampoco está definida. O sea que no vienen bien. No. Y además, lo otro que es importante... Pero ahí aparece otro nivel de injusticia, que es la industria uruguaya tiene que competir con la industria brasilera que manda las galletitas sin el octógono. Pero el importador en realidad tiene que poner... O sea, en realidad, como Uruguay es un mercado pequeño, lo que se permite es que las empresas pongan un sticker. O sea, vos le pones un sticker y dice exceso. Pero lo otro con el Mercosur que vos decías es que hay un acuerdo de ministros del Mercosur anterior a la firma de este decreto que dice que los países pueden avanzar libremente con sus propios sistemas siempre que se cumplan una serie de requisitos, que Uruguay los cumple. O sea que en realidad ya hay un acuerdo Mercosur sobre este tema. No se llegó a una resolución. Y lo otro es que el decreto especifica que si hay una armonización con el Mercosur, Uruguay va a cambiar. O sea que eso ya está previsto. Donde sí hay una desventaja, si querés, porque no necesariamente tendrías que hacer dos packaging distintos. Es a la hora de competir con tus productos en el exterior. Es decir, los productos uruguayos en Brasil y Argentina van a ir con el etiquetado y los de allá no lo van a tener. Sí, pero podés usar un... Tenés que hacer otro packaging. Es un encarecimiento que... Es un costo adicional, ¿no? Claro, pero no son... Le pones un pegotín de otra cosa y le tapas los otros. Pero tampoco son tantos los productos envasados que se exportan como tal, ¿no? Uruguay exporta muchos productos que no están incluidos en esta reglamentación. Claro. Y pensar que antes si íbamos y comprábamos las galletitas y te las envolvían en un papel, ¿no? Paco no sabe lo pasado. Miró con la cara. Facundo no sabe... Bueno, vos tampoco. Pero Facundo hubo un siglo pasado, ¿eh? ¿En serio? Sí, bebíamos, había cosas. No hay internet. Un mundo antes de Google. La verdad es que la comprábamos y se las envolvían en papel. Comprabas cuatro galletitas igual. Fascinante. Pensé que no había llegado a esa época. Me quedo muy sorprendido. Era muy chica, pero el papá de una de mis mejores amigas... Le contaron, le contaron. Y nos encantaba ir a robar galletitas y caramelos. Me sabía todo cómo se vendían. Las contábamos. Muy bien. Gastón, Ares, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar...